Ok, pues miren compañeros, la herramienta, a ver si la puedo oír agrandando, aunque se vea así, esto es un software, es una herramienta, como les dije, viene para Mac 10.5 en adelante, que nos permite a nosotros hacer presentaciones, no solamente eso, aquí arribita hay un botón que dice record, yo no he probado hasta cuánto tiempo me permite grabar, porque wow, yo grabé unos dos minutitos y salieron muchos megas, por 5 minutos, como 100 megas o más, y eso es mucho, así que no me quiero imaginar media hora de conferencia, a mí me está que es para usarla entre 5 y 10 minutos, porque realmente cuando lo convierte en video, ahora una ventaja es que nosotros podamos subir ese video y lo agregamos a YouTube, y de ahí sí lo podemos compartir en Moodle y en cualquier otra plataforma, así que es una alternativa entonces agarrar ese video, subirlo a YouTube, y luego borramos el archivo pesado, porque ocupa bastante espacio, otro elemento es que podemos trabajar como copiloto, aquí está marcando el botón, yo puedo invitar a otra persona, y entre dos manejamos la plataforma y damos una conferencia, en pareja, no sé hasta cuántas personas pueden entrar, porque no lo he probado, pero aquí en copilot, si le doy al botón, dice aquí, exacto, mira lo que dos personas pueden controlar, es solamente para dos personas, lo puedo grabar, me dice que se graba en formato MP4, y se puede grabar en formato interactivo, ese formato yo lo traté de grabar y no me funcionó, me funcionó en MP4, ok, entonces ahora, ¿cómo trabajamos?, miren, y si yo me voy a la pestañita del presentador, aquí es para utilizar, que lo estoy haciendo, lo que yo quiero que se proyecte, esa es mi webcam, y así mi imagen, si yo voy a utilizar esta imagen, que es de mi presentación, voy a apuntar para acá, como simulando lo que dice aquí detrás de mí, y yo la puedo ahora dar el botón de full, para que se vea grande, y yo me desaparezco, es bien interactivo, la herramienta me encanta, yo puedo ahora mismo agarrar, que lo voy a hacer para que ustedes vean, voy a agarrar una imagen que está en JPG o en PNG, preferiblemente en JPG, la voy a soltar y la voy a agarrar, y ahora ustedes van a ver cuando la coloque, mírala ahí, ok, así que las imágenes, ustedes las pueden ir montando, no necesariamente, si pueden subir un PowerPoint, pero las imágenes, si ustedes ya la tienen en JPG, las pueden ir subiendo, directamente, y ustedes van controlando el orden de las diapositivas, y con, si usted tiene un ratón que tiene la ruedita en el medio, estoy usando el ratón de la Mac, que me permite, mira, con este botoncito, cuando yo lo hago así, que sería la ruedita de ratón, el que tenga un ratón con ruedita, pues entonces, yo puedo hacer que se vea, que aparezca, y desaparezca mi imagen, desde el ratón, es una herramienta bien chévere, entonces, puedo también trabajar con el tamaño de mi imagen, ok, qué tamaño quiero que se vea, no tengo un telón verde, por eso todavía se ven los espacios cortados, con un telón verde, el chroma key se ve mucho mejor, más definido el efecto, entonces, si me voy a rooms, vamos a ir un momentito a rooms, aquí, tiene muchísimos estilos de rooms, por ejemplo, lo voy a cambiar, si quiero este estilo, vamos a ver si lo cambia, lo que pasa es que, como estoy transmitiendo ahora, déjame volver a rooms, tiene el cuartito, déjame ir aquí, y tiene por temas, tiene Halloween, tiene varios de Halloween, bien bonitos, y puedo agregarle background bonitos de áreas de trabajo, tiene de acción de gracias, tiene de navidad, bibliotecas, pues mira, puedo cambiarle los trasfondos, y los trasfondos tienen muchos temas, y yo puedo cambiarlo, hay unos que son animados, que son bien bonitos, como el que tenía inicialmente, también está este, y yo lo puedo colocar como si estuviera dentro del televisor, dentro de la transmisión, y yo puedo ajustar mi cuadrito, ¿verdad? Y tiene una manera diferente, ahora, si yo fuera a compartir las diapositivas, entonces yo tengo que escoger un botoncito, para que entonces pueda compartir lo que yo quiero que ustedes vean, que son las diapositivas, ¿verdad? Ahí se ve pequeñita, y luego le doy al botón de full, y yo me escondo para que se vea entonces más grande, y puedo pasar las diapositivas, y las imágenes. Puedo subir un PowerPoint, y me agarra las imágenes, y ya un PowerPoint hecho, y lo puedo pasar por aquí, ¿sabes qué? Está excelente, esta herramienta es muy buena, y el que no quiera grabar, yo también les recomiendo, yo uso Loom, que es una herramienta, me permite a mí grabar hasta 30 minutos de conferencia, así que puedo usar la herramienta de, y pongo la de Loom para que me grabe, porque me va a economizar muchos megas. Yo he grabado conferencias, he grabado en 30 minutos, y la resolución, lo que consume, es bajito, así que también puedo utilizar esas mezclas de herramientas. Bien, quizás no es mucho lo que les pueda mostrar, ¿verdad?, de la herramienta, porque no me está compartiendo la pantalla de trabajo de, pero espero que la usen los usuarios de Mac, instálenlo, porque la herramienta es espectacular. Ahora, la herramienta funciona en Google Meet, funciona la herramienta aquí en Zoom, porque lo acabo de probar ahora, funciona a los que tengan WebEx, y hay que explorar otras plataformas, a ver si es compatible. Entiendo que haciendo un desktop sharing, funciona la herramienta, y se puede transmitir la pantalla. Así que, excelente herramienta, llama mucho la atención, me parece una buena alternativa, como una herramienta de presentación, para que usted le saque mucho provecho a esta herramienta. Pues miren, compañeros, esta es la segunda herramienta que quiero compartir con ustedes. Les recuerdo que, como estoy compartiendo mi pantalla, quizás no voy a ver las preguntas que surjan en el momento. En algún momento cierro el sharing para contestar alguna duda. Esta herramienta GoBranch, se las recomiendo, compañeros. Excelente alternativa. Miren todo lo que pueden hacer. Ustedes pueden hacer webinars, ¿ok? Un webinar, vamos a suponer un congreso de educación. En esta herramienta, esta es una herramienta que corre la web, funciona donde mejor funciona, y lo más recomendado es usar Chrome, ¿ok? Google Chrome. No está, no sé si funciona muy bien en Mozilla, o en el de Explorer, o en el de la Mac, en Safari. El desarrollador siempre recomienda utilizar Google Chrome, porque funciona mejor ahí. Esta herramienta. Así que esta herramienta funciona para hacer webinars, para hacer reuniones virtuales, para dar clases, seminarios, talleres, ¿bien? Y vamos a conocer ahora todas las capacidades, todas las funcionalidades de esta herramienta. Si se fijan, voy a compartir ahora, escribir el enlace, aunque ustedes pueden escribir GoBranch, como está aquí en la pantalla, GoBranch.com, y mientras yo voy mostrándoles la pantalla, el que quiera ir ya creando su cuenta, recomendable con la universidad, correo de su universidad, el que no tenga correo de universidad, puede usar su correo personal. No hay problema, porque funciona. ¿Bien? Pero lo recomendable es, mientras ustedes tengan un correo institucional, utilicen herramientas como esta, vinculadas con su correo. Entonces, yo voy a ir aquí al botoncito de Sign In, ¿bien? Y voy a hacer, voy a conectarme con Google. Denme un segundito. Para conectarme con la plataforma, con mi correo. Y esa es la pantalla, ¿ok? Y GoBranch me permite arrancar desde ahora con un meeting sin programarlo, o yo puedo programarlo si fuera para la semana que viene o dentro de un mes, programar, hacer un meeting o hacer un webinar. y puedo ver los eventos que ya yo he realizado o mirar eventos de otros contactos que, ¿verdad? Que yo sigo y nos seguimos mutuamente. Yo, déjame empezar, porque hay una diferencia bien interesante. cuando es un webinar, yo como moderador soy la persona que va a controlar las funcionalidades de las pantallas, los videos, el sharing, el chat, puedo apagar micrófonos y desilenciar a todo el mundo, ¿ok? Por lo tanto, en el webinar la persona que coordina, ¿verdad? El moderador y el que crea el webinar es quien controla. Los demás personas entrarían como audiencia y yo como moderador le voy dando esos privilegios, por si acaso alguien va a presentar y va a realizar alguna actividad. Yo lo que quiero ahora es hacer un meeting, porque con el meeting todos tenemos acceso a las herramientas. Así que voy a darle el botón amarillo. Recuerden que si es para una clase, capacitación, adiestramiento, taller, seminario, lo ideal es un webinar, pero cuando se trata de una reunión departamental, una reunión de equipo, de trabajo, lo recomendable es un meeting. Toquen meeting, ¿ok? Cuando tocamos en meeting, miren qué opciones me da, cuántas personas se van a conectar. Tengo 10 asientos, 72 asientos, tengo 38, 36, 409, 120, y 4. Bien, como Liz me dijo que eran 36, si no me equivoco. 65. Ah, 65. Pues miren, yo voy a escoger ahora para hacer el meeting 72 asientos, porque no voy a dar un número, ¿verdad? Fijo de 65. Voy a escoger aquí este, que es 72, que es lo más que se acerca, y le voy a dar al botón Start Meeting. Y ahora, vamos a esperar. Miren qué chévere, así se ve la pantalla. ¿Ya? Y denme un segundito porque yo los voy a invitar. En la herramienta aquí de GoBranch sale el asistente diciéndonos paso por paso qué es lo que vamos a hacer. Ok, ahorita yo les voy a dar el link, denme un segundito, les voy a compartir en Zoom el vínculo para que todo el mundo entre aquí. Yo lo que voy a hacer es, como soy el moderador, déjenme un segundito, le estoy dando al agua al micrófono y a todo y a la cámara. Ok. Y la persona, cuando ustedes entren, yo soy el moderador, así que yo me ubico en el círculo, en el área donde yo quiera. Ustedes, cuando empiecen a entrar, van a seleccionar uno de esos cuadritos y se sientan donde ustedes quieran. Me encantaría que entre el máximo de personas posible. Denme un momentito porque quiero compartir en, voy a detener la pantalla un momentito, en el bloque del chat, voy a escribir enlace para que entren conmigo a GoBron. Esta herramienta, en lo que ustedes entran, les voy a explicar, es una herramienta web, no tienen que instalar nada. Funciona en Google Chrome. No hay que instalar nada, solamente tener Google Chrome. Ok. Miren a ver si poquito a poco, en lo que ustedes, ah, ya veo que están activando hasta las cámaras, todo lo que ustedes pueden hacer. Recuerden que en el meeting, ustedes, todo el mundo entra y puede tener acceso, ¿ves? Que ya algunos de ustedes ya tienen perfil y estoy viendo sus rostros. Por favor, cuando entren a GoBron y apaguen sus micrófonos, si el micrófono está en color amarillito, en el lado derecho, izquierdo de la pantalla y está en amarillo, pónganlo en color azul, ahí es que está apagado, ¿bien? para que no haga retorno o feedback. Recuerden que estamos en dos canales, en Zoom y aquí en GoBron pues miren compañeros, ya una vez entremos aquí en GoBron ya vieron que algunos de ustedes están compartiendo su pantalla, ¿ves? Como Elizabeth Borges y yo puedo compartir la pantalla, van a ver en las herramientas que dice camarita al lado izquierdo, dice cámara, dice micrófono, dice mute para silenciar el micrófono, todo el mundo en mute, ¿bien? Perdón, en el micrófono, en mute es el audio de aquí de GoBron solamente el micrófono y la cámara por favor, pero vean y como ustedes pueden ya y nos estamos viendo, algunos tienen su foto porque hicieron su perfil, otros pueden tener una imagen, ¿verdad? o un bloguito. Déjame verificar, voy a subir un PowerPoint, denme un momentito, le doy al botón abajo de File para los que me siguen en Zoom, abajo al final hay un botón que dice File y le voy a dar ahí y voy a esperar en lo que mi memoria se me pone bien mala de momento y voy a buscar un PowerPoint, denme un segundito, puedo compartir un PDF también y un documento en Word, un PowerPoint, cualquier documento se puede compartir en la pantalla, hasta videos, los videos son muy cargados, déjame buscar algo que yo tengo un montón de presentaciones aquí y estoy buscando algo que tenga, déjame ver si puedo compartir, eso es una imagen, ok, la imagen, si se fijan en el bloque del chat, acabo de compartir la imagen, déjame ver, entiendo que si subo un PDF, sube el PDF en el bloque del chat, ups, denme un segundito, ok, bien, voy a screen y ahora si puedo, si se fijan, el botoncito que se llama screen, yo puedo descargar un PowerPoint o presentación en PDF, los archivos y fotos se envían en el chat en files, que es el último botón, puedo compartir mi pantalla, ok, desde GoBranch y puedo entonces activar la herramienta de, que mostré ahorita para que se vea entonces en formato de presentación, déjame ver si puedo subir un PowerPoint de los que tengo por aquí, que tengo un montón en, wow, déjame ver si encuentro el archivo, ok, y buscar la última presentación que di, denme un segundito, que voy a compartir un PowerPoint, ya lo identifique, tiene bastante memoria, es posible que se tarde en subir, pero anyway, voy a esperar, ah mira, está corriendo, ahora ustedes van a ver su pantalla mi PowerPoint pequeñito, ustedes lo pueden agrandar en el tamaño que ustedes quieran tan pronto salga en la pantalla, ok, cada uno lo ve de manera diferente, vamos a esperar en lo que lo, ya lo recibió, ahora lo está convirtiendo en un formato que se puede proyectar aquí en la herramienta, bien, déjame ver cuánta gente hay conectados ahora, wow, sí, tengo bastantes compañeros, excelente, ok, mirala, mirala aquí y ya viene ahora en camino la presentación, ok, 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 ahora esa presentación compañeros, ustedes la pueden mover, ese bloquecito, lo pueden ir moviendo y lo pueden agrandar de tamaño, bien, yo voy a cambiar las diapositivas, pero no sé si a ustedes también les sale lo mismo que a mí, sí, entiendo que si yo cambio las diapositivas, ustedes las van viendo, ok, aquí el detalle es que estoy viendo que el PowerPoint, déjame ver, a menos que lo agrande, estoy viendo que el PowerPoint no queda en la misma dimensión en la que yo lo diseñé, porque está hecho en un formato de presentaciones y me corta un poquito los textos, así que hay que hacerlo normal, pero vean que interesante cómo ustedes pueden pasar sus diapositivas de PowerPoint mientras estamos aquí reunidos en GoBranch, damos clase, nuestro webinar, nuestra conferencia, bien, y vamos compartiendo las diapositivas mientras se va presentando, ¿verdad?, ya sea el webinar, la conferencia, el adiestramiento, la charla, el taller, práctico, la reunión, lo que ustedes quieran hacer, ok, y yo puedo cerrar la pantalla de mi PowerPoint, recuerden que los botones en el meeting, ustedes lo tienen en el lado izquierdo, tiene cámara, tiene micrófono, tiene el mute para las bocinas, no es el micrófono, es el mute para que lo que la gente hable no se escuche, tiene el botoncito de screen para hacer el sharing, compartir pantalla, y tiene un botón en caso de que tengan ancho de banda bajito, se reconectan aquí a la herramienta de GoBranch y tienen files para subir los archivos al bloque del chat, es importante compañero, cuando ustedes den alguna clase o algún evento en que en vez de utilizar meeting, utilicen webinar, porque entonces en webinar todo el mundo tiene todo, micrófono desconectado, video desconectado, lo que pueden hacer es chatear. Bien, ¿qué otra funcionalidad tiene la herramienta? Ustedes pueden, un segundito, ok, si ustedes, los que están en Zoom, tengo aquí que Carlos quiere ser mi amigo, ustedes pueden invitar a cualquier persona de aquí y hacer un contacto, le voy a dar que sí, a Carlos, y ya Carlos y yo somos contactos, así es que eso se puede hacer. Estas herramientas se actualizan constantemente, recuerden, no comparto PowerPoint ni comparto imágenes, porque puede ser que GoBranch en una o dos semanas hagan un update y me cambian todo de sitio, así que yo les recomiendo que aunque sea para jugar y practicar, entren seguido para que puedan identificar los cambios. En el lado izquierdo de uno, de apagar el micrófono, ok. Ok, ahí eso es lo que nos dice Oscar, perfecto. Así que jóvenes y compañeros, ya ustedes ven una buena alternativa para hacer eventos aquí caben 400 y pico de personas, si no me equivoco, aquí en GoBranch, excelente herramienta que ustedes le pueden sacar provecho, ustedes pueden hacer aquí eventos con sus estudiantes, ya sean con grupos pequeños de hasta cuatro personas o grupos grandes de 100 y hasta 411 espacios, si no me equivoco. Bien. Y la herramienta es gratuita y les recuerdo no tienes que instalar nada, solamente crear su cuenta y abrir la herramienta de Google Chrome para utilizar GoBranch con sus estudiantes y emulan lo mismo que ustedes harían en una sala de clases física con sus estudiantes. y aquí por ejemplo Liz que hace eventos con su facultad pues puede utilizar esta herramienta para incluso hasta hacer una reunión de facultad aquí si los espacios dan, ¿verdad? Porque no sé cuántos profesores son en Humacao donde seguro Río Piedra no cabe aquí para nada que son miles de profesores pero para recintos pequeños una reunión de facultad es como si fuera en el teatro de nuestra universidad miren esta herramienta se llama Congregate se parece muchísimo a GoBranch ¿bien? aquí hay que ver en qué navegador funciona bien entiendo que funciona en ambos en Chrome y en Mozilla yo lo estoy usando ahora en Chrome para no tener múltiples pantallas regadas ¿verdad? y abiertas pero miren esta herramienta me permite es similar a GoBranch pero aquí dice que pueden entrar hasta 20.000 personas pero no se ilusionen mucho la herramienta estuvo en beta creo que todavía está vean arriba que dice Congregate Social New y Congregate Classroom New esto no lo tenía cuando yo le descubrí la herramienta ok si yo entro por aquí en esta versión que está está limitada a 20 personas yo voy a hacer una exploración con ustedes yo voy a abrir primero tengo que registrarme ¿verdad? déjame ver dónde está para el registro pero yo quiero mostrar yo creo que no hay que registrarse yo no me había registrado yo voy a tocar aquí la opción de esta versión del beta que dice Congregate Classroom New y voy a entrar porque quiero ver ok me está diciendo aquí que en esta versión beta es una herramienta de colaboración ¿verdad? y de engagement de como de juntar las personas para aprender de manera en línea ¿bien? y le voy a dar el botoncito que dice Get Started no sé cómo funciona porque esta es la primera vez que la voy a usar esta versión beta educativa así es que aprendemos todos juntos en el momento le voy a dar el botón Get Started denme un momentito y ahora sí me está pidiendo que haga un login el login yo lo voy a hacer con Google pero bien extraño que en vez de abrirse mi ventana de Google como nosotros los profesores ya nos migraron a Outlook de Microsoft todavía yo puedo entrar no sé por qué desde Google de la UPR y voy a entrar con mi cuenta ¿bien? en esta pantalla yo voy a moderarlo y yo voy a escribir ahora para tener un vínculo voy a escribir Liz ¿cómo es que se llama tu unidad para escribir el vínculo? EAD educación a distancia la oficina educación a distancia EAD EADH o EADUPRH algo así ¿por qué? EADUPRH ok ok ese link que yo estoy escribiendo va a ser el que yo voy a crear class.congregate.live diagonal EAD que significa educación a distancia EADUPRH y le voy a dar el botón Create esta es la sala lo estoy dejando ahí para que ustedes puedan escribirlo habrán una ventanita nueva de navegación de internet los que no me siguen acá se quedan conmigo en Zoom los que quieran entrar conmigo entran todavía no lo he creado ok esperen un momentito lo que le doy al botón Create quiero que vean el vínculo que estoy creando y esa va a ser el enlace para que ustedes entren conmigo ok class.congregate.live diagonal EAD UPRH bien yo le voy a dar Create porque nadie puede entrar hasta que yo oprima este botón primero de crear ahora cuando yo le doy Create y le voy a escribir aquí Taller herramientas ok bien le di al botoncito de Advance por si yo quiero el evento va a ser público lo puedo programar bien y puedo déjame darle cáncer para que ustedes vean donde fue que yo lo le di ok en Create aquí escribo el nombre bien taller de herramientas público lo puedo programar puedo escribir el correo electrónico de cualquier persona list.pagan ¿verdad? arrobo pr .pagan3 ok liste voy a incluir list.pagan3 como host y déjame ver aquí y también puedo incluir a cualquier por el correo electrónico se me fue tu correo list yo no le di enter déjame ver list.pagan3 arrobo pr.edu le voy a dar enter ya ahora sí tengo que darle enter y aquí puedo escribir si hay alguien que va a ser presentador yo voy a dejar a host a list y vean estas configuraciones los hosts pueden ¿qué pueden hacer? ver el boletín board ver el escenario también le voy a marcar todo ok que pueda hacer todo yo le di este botón advance para que me salga esta cajita bien advance y le voy a dar ahora el botón create déjame un segundito y miren que interesante ok bien ok la herramienta para los que son nuevos pueden tomar un tour yo le voy a dar a like porque eso es lo que yo voy a ahora hacer miren yo tengo aquí ahora ustedes pueden entrar voy a copiarles el vínculo dame darle control c y voy a escribir el link para los que me quieran seguir voy a escribir enlace y quieran seguirme en congregate me puedan seguir ahora de ahora en adelante para entrar a congregate y lo mismo que en go branch cuando entren ustedes van a marcar el círculo donde ustedes se quieran congregar voy a ver si me deja añadir otra tabla mira cuatro oh si mira no tenemos límite de tablas aquí en esta versión gratuita ok voy a añadir porque no sé cuántas cuántas mesas van a haber y le voy a añadir diez mesas o una no esta es una mesa de diez yo voy de una en una ok ya están entrando voy a añadir una mesa de diez y le voy a llamar mesa table cuatro déjame ver si la crea ok miren que interesante compañeros ya estamos entrando veo algunos perfiles de ustedes que han entrado miren que interesante ok como les dije la versión original que salió de congregate solamente me permitía veinte personas congregar con esta opción beta educativa que está abierta y gratuita ahora hay que ver cuántas personas me permite entrar si es verdad que me deja entrar hasta veinte mil esto es lo mismo que yo puedo hacer con la herramienta inicialmente de de GoBranch que a mí me encanta y me fascina o sea que dependiendo el número de personas que haya ustedes pueden crear las mesas aquí yo puedo cambiar el nombre de grupo 1 y le doy save así es que la mesa ya está identificada le doy de nuevo el simbolito aquí de settings y este va a ser el grupo 2 para ir trabajando incluso cada grupo yo les escribo una descripción aquí el tema van a trabajar con realidad virtual bien y así yo como profesor puedo ir organizando las mesas y los grupos con su ¿verdad? tema de trabajo que van a tocar bien que interesante ahora vamos vamos ya mismo con los features ¿verdad? con las funcionalidades ok y grupo 5 con el tema de que van a investigar o trabajar en grupo bien ahora bien ¿qué otras cosas podemos hacer aquí? si yo toco esta cajita este botón de aquí del medio yo puedo comenzar una presentación ¿ves? le di ahí me sale esta cajita todos los miembros en el evento van a ser invitados para ver mi presentación y les voy a dar el botón create denme un momentito le voy a dar a la O para que se vea el micrófono y la cámara web ok qué horrible está mi mi background ahí está y así que yo ya tengo mi micrófono abierto la cámara web está abierta y tendría que probar la herramienta de exacto para que se vea la herramienta de de es posible que se vea aquí y puedo miren todo lo que podemos hacer puedo compartir la pantalla puedo activar la pizajra bien la pizajra les voy ahora a enviar el link por el chat para los que quieren entrar conmigo a la pizajra déjame darle stop sharing el vínculo que les voy a compartir aquí voy a escribir pizajra pizajra digital de congregate le voy a dejar en zoom el vínculo para que ahora ustedes me sigan y voy a compartir mi pantalla del congregate pero vamos a ver si ya pueden ir entrando desde el vínculo ya están escribiendo míralos ahí están los los chicos haciendo sus travesuras ya ya conocen la herramienta ¿verdad? los lápices el color del lápiz el ancho el espesor del lápiz los colores para hacer los trazos pueden escribir bloques de texto tirar líneas vean que interesante como con congregate ustedes pueden incluso profesores de matemática química física todo lo que que tengan que hacer fórmula y no hay manera de escribir esos símbolos matemáticos ¿verdad? pues ustedes pueden desde la pizarra digital hacer cualquier ecuación matemática fórmula que ustedes quieran trabajar ¿verdad? que sea complejo y pues ideal desde una tablet esto sería lo ideal ¿verdad? para activar el lápiz digital hay que probar a ver si desde un teléfono y de una tablet y no he hecho las pruebas ¿verdad? no les sabría indicar si funcionan esta herramienta y lo ideal sería de una tablet ¿verdad? que con con su lápiz digital para entonces utilizar la esta herramienta de la pizarra y ustedes puedan hacer los trazos pero ¿verdad? es maravillosa esta herramienta y fíjate no sabía y lo descubrí esta mañana que estaba esta versión beta educativa y no está limitado a 20 personas déjame ver qué otra cosa puedo hacer aquí porque se supone que yo pueda compartir en mi pantalla puedo pasar un powerpoint puedo pasar presentaciones lo mismo que ustedes harían en su en su sala de clase voy a apagar el micrófono para que no haga retorno ¿bien? y abajo van a ver que dice lift table o sea que ustedes pueden salirse en cualquier momento de las mesas de trabajo hay un bloque de chat que alguien escribió por aquí ¿ve? ah esto fue no sé si es de los que están tomando la clase pero hay un bloquecito de chat para conversar también desde aquí de la herramienta y puedo ver los usuarios míralos aquí les di el botoncito ¿ve? está list y puedo pasar la lista y ve Maldonado Loida Ana Isabel Rosana Juan Oscar Jay Omar Marcos Víctor y puedo ver quiénes están presentes déjame ver si me deja darle algún rol o algo porque tiene ah ok eso es para yo entrar a la tabla excelente yo entré a la tabla de la persona que yo marque voy a entrar ahora acá y estoy entrando la excelente y puedo chatear en privado con Liz que les voy a enviar un mensaje a Liz privado ok y ya vean que interesante como nosotros podemos desde este bloquecito podemos excelente podemos ver el chat y los comentarios que ustedes vayan haciendo esta herramienta está espectacular compañeros todo lo que ustedes pueden hacer aquí gratis simplemente con un navegador de internet y buena conexión de internet pero no hay límites para cualquier evento educativo o lo que ustedes quieran hacer con sus estudiantes o con equipos de trabajo ya sea departamental o de alguna unidad dentro de su universidad así que tienen una excelente alternativa voy a cerrar entonces y le voy a decir lift table déjame ver aquí arriba si se fijan hacemos lo mismo que en gobron pasar video compartir la pantalla chatear hacer muchas cositas aquí podemos ir jugando lo que pasa es que ya el tiempo se está acabando y me quedan 10 minutos y quiero mostrar una última herramienta pero entren aquí entonces en congregate saquenle provecho a la herramienta de congregate está espectacular voy a cerrar el bloque de la pantallita de la pizarra ok y voy a cerrar la sesión le voy a dar logout a mi cuenta así que ya tienen ahí esta otra alternativa de congregate voy a mostrarles la última herramienta para que ustedes puedan tener reuniones y sesiones y les confieso que esta es la primera vez que la voy a usar en un taller así que voy a explorar con ustedes no sé si está en beta o si ya está en una versión con limitaciones porque la encontré hace unos días y yo dije yo quiero enseñarla en el taller que voy a dar para la UPR de Humacao así es que aquí les voy a compartir la dirección se llama kumospace.com estas herramientas yo lo dejo como alternativas a lo que es ¿verdad? pero alternativa a ustedes pueden usar Camtasia o pueden utilizar yo uso LOOM L-O-O-M LOOM me permite grabar lo que yo estoy haciendo en mi computadora todavía no he visto una herramienta que sea así de interactiva ¿verdad? donde se comparte mi webcam y la presentación de Powerpoint esa es aparte ¿verdad? pero si ustedes quieren de manera pues grabar sus micro cursos micro sesiones o micro contenidos utilicen herramientas ya sea GoBranch o la que les mostré Congregate pero también pueden grabarlo ¿bien? pueden grabar sus presentaciones de Powerpoint en su computadora voy ahora a entrar y voy rapidito con esta que me quedan 10 minutos no sé si Liz me dé unos minutitos más por si acaso nos extendemos porque sé que algunos profesores pueden tener clase pero si me puedo extender 5 o 10 minutitos no hay ningún problema y Kumo Space es una herramienta para trabajar en grupos yo voy ahora a darle al botón aquí que dice Get Your Space vamos a darle ahí ya yo tenía un espacio creado porque tengo creé mi cuenta y voy ahora a darle un espacio nuevo porque quiero probar ¿ok? déjame ver algo ah no tengo espacios todavía vamos a crear el espacio nuevo miren cuando ustedes van a crear un espacio nuevo es un espacio virtual que emula diferentes áreas yo puedo escoger ese Living Room que están viendo ahí ese espacio puedo seleccionar una oficina miren ahí cómo se ve ¿verdad? el ecosistema el ambiente virtual puedes coger un bar aquí sí podemos beber y conversar sin que se nos pegue el coronavirus y sin que el gobierno nos cierre podemos usar un bar ¿verdad? en el techo al aire libre podemos usar un Student Center ese me encanta yo creo que ese es el que voy a usar bien Student Center y puedo usar el último una mesa ya preparada con la ocasión de acción de gracias por si acaso ustedes quieren reunir y hacer una una fiesta virtual yo voy a usar el de quiero probar Student Center a ver miren aquí la opción abajo que dice y no lo voy a tocar porque tengo gente de otras universidades pero si ustedes lo quieren hacer una actividad exclusiva te está diciendo que ustedes pueden hacer que este evento sea exclusivo para los usuarios que tengan correo upr.edu yo no lo voy a hacer porque tengo gente de Alviso tengo gente de México y de otros países para que todo el mundo pueda entrar ¿qué me falta? escribir el nombre voy a escribir el mismo para que no EAD UPRH bien esta es la dirección que ustedes entrarían www.cumospace.com diagonal EAD UPRH educación a distancia Universidad de Puerto Rico en Humacao EAD UPRH bien y este es el espacio que yo voy a crear ahora le vamos a dar Save vean el link para que lo anoten y puedan navegar en la página web www.cumospace.com diagonal EAD UPRH y le doy al botón de Save vamos a ver qué pasa bien ya está el espacio y si se fijan me da la alternativa de que puedo personalizar el espacio no lo voy a hacer ahora por el tiempo pero ustedes jueguen poquito a poco esta alternativa de personalizar que si es que puedo mover elementos o crear mesa poner masilla entiendo que debería ser eso yo quiero entrar para que ustedes entren conmigo a ver cómo cómo es que esto funciona ok voy a permitir el micrófono voy a permitir la cámara ok ya entré y le voy a dar aquí el botoncito de Join ahora yo voy a cambiar están llamando por el teléfono y no puedo contestar para los que me quieran seguir bien este es mi perfil de Twitter edumorfosis para los interesados en seguirme ya hay gente que entró ok y usted puede moverse en el área donde quiera déjame ver cómo apago mi micrófono para que no haga retorno activen su cámara pero por favor apaguen su micrófono se los voy a agradecer ok entonces ustedes según estén en el ambiente miren qué interesante cómo yo puedo manejar con el ratón la visibilidad esto es un Zoom Out y un Zoom In ok esto es explorativo gente aquí estamos todos aprendiendo miren todo lo que tienen puedo apagar mi cámara de video la puedo activar de nuevo voy a apagarla ustedes pueden hacer lo mismo apagar y encender sus cámaras me gustaría verlo está el botón de silenciar el micrófono lo apague para que no haga feedback está el megáfono el megáfono es que lo que yo hable a través del megáfono todo el mundo lo va a escuchar puedo compartir mi pantalla bien y puedo ver cuántas personas están conectadas podemos chatear podemos ver cuántas personas hay vean todo lo que se puede hacer aquí en la sala de manera virtual con compañeros de trabajo o estudiantes y ustedes se pueden mover al área de trabajo bien eso significa que si yo me muevo un área de trabajo los que están bien lejos de mí van a escuchar bajito o no me van a escuchar hablar porque tiene perspectiva de audio bien estoy escuchando como están entrando más personas excelente que bueno aquí a Kumospace voy a desactivar el micrófono hola como se escuchaba el audio por Kumospace voy a apagarlo de nuevo para que no me haga retorno podemos chatear ok y puedo enviar mensajes privados también en el bloque del chat y lo mismo que hicimos en GoBranch lo mismo que hicimos en Congregate lo mismo podemos hacer aquí trabajar en equipos trabajar en grupos movernos desplazarnos por el área que nosotros querramos para trabajar y sentarnos así que vean que interesante todo lo que ustedes pueden hacer con estas herramientas tecnológicas gratuitas para congregarnos en grupos que no 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 Gracias.